Una transmisión insuperable, para no perderse ningún detalle. Mario querido, luna y tablón. Desfile inaugural del Carnaval, en directo. Adiós, es el final. Este jueves, al término de subrayado, en el 10, el canal uruguayo. Carnaval. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Pirca Stone, soluciones integrales a problemas de humedad. www.pircastone.com Bueno, esta dinámica es doble, Denise. A veces salimos nosotros de acá de piso, y a veces nos toca quedarnos acá y darle la bienvenida al trabajo de nuestros compañeros y compañeras en los móviles. Ahora volvemos a Maldonado. Antes les voy a recordar que el supermercado Malbataján tiene todo en el mismo lugar. Carnicería, panadería, confitería y fiambrería. Malbataján ofrece precios, calidad, atención y variedad, y un servicio de red pagos, quiniela y cinco de oro. Supermercado Malbataján. Venís por precio, volvés por calidad. Carlos de la Vega y Turubí, la esquina comercial de Nuevo París. Caminás un poco más, pagas mucho menos. Bueno, parece que nuestra compañera Virginia ya está ahí en el faro esperándonos para contar cómo va esa bella punta del este. Virginia, ya estás ahí pilotando ese faro. ¿Cómo estás? Así estoy, pero la tengo acá en barrera. Agarradita, agarradita. Álvaro Fajardo. Que nos ha recibido con mucho gusto. Ustedes saben que las alturas, ya sabrán por algunos antecedentes que las alturas no son mi fuerte. Pobrecita, con la escuadra contra el muro y la manito. No, no, no. No, eso es porque hay poco lugar. Eso es porque hay poco lugar, pero yo me tengo que agarrar. Yo me tengo que agarrar. Pero la verdad que tenemos que agradecer toda la gestión que se ha hecho. Exacto, o sea, tenemos que agradecer antes que nada toda la gestión que se ha hecho de la Armada, que lo llamamos sobre mediodía y rápidamente nos gestionaron para estar aquí en el faro de Punta del Este, este lugar que es un ícono histórico. Lo primero que hubo en Punta del Este cuando surgió este balneario, también hay que decir que son 150 escalones para llegar aquí a la cima. Álvaro nos va a estar explicando un poco toda su tarea, todo lo que se realiza en este lugar, porque realmente tiene su secreto, su mantenimiento. Bienvenido y gracias por recibirlo. Buenas tardes, un gusto recibirlo aquí en el faro de Punta del Este. Bueno, contame en qué. Primero vamos a decir en qué año se fundó, vamos a meternos por la parte histórica para que el que está viendo del otro lado sepa en el lugar donde estamos. Este faro fue construido el 1 de marzo de 1860 por Tomás de Libarona. Fue construido con piedra de la zona y una amalgama de ceniza volcánica que se llama Tierra Roma. Ese era el Portland que se usaba antiguamente. ¿Cuál era su función en ese momento? El faro siempre la función es marcar un accidente geográfico en la costa para los navegantes. Bien, y me decías que tiene algo que tiene que ver porque algo muy importante es que fue lo primero que hubo en este lugar. Sí, fue la primera ficación que hubo en la península. Antes de esto era la nada, era toda arena. Es difícil imaginarse en estos días, en aquella época, hace 160 años, que esto era toda arena y no había nada, solamente era el faro. Ahí están viendo con las imágenes de Fernando Machado un poco lo que es la construcción, lo que estaba mencionando recién aquí Alejandro. Y además también decir que este lugar tiene mucho de mantenimiento, mucho de cuidado y esa es la función que se realiza día a día por tu parte. Sí, la función del farero y mi ayudante es mantenimiento diario, encender el faro, apagarlo y pintarlo, o sea, el trabajo de electricidad. Y además, a su vez, también ese mantenimiento de las bueyas y de las balizas que tenemos aquí en la bahía de Maldonado y en el puerto de Pirépolis. Faro de Punta del Este que abre solamente el Día del Patrimonio al público. Y por eso también lo gratificante de poder subir, de poder mostrarles mucho viento acá arriba. Como podrán ver, es un día nublado, pero hace calor. Nos costaron subir los 150 escalones que había que subir para llegar a este lugar. ¿Y historias para contar desde este lugar? Historias son muchas porque este faro nos demanda mucho mantenimiento. Desde ir a recatar una boya, que los temporales los arrojan hacia la costa, como tarea de solucionar problemas que nos surgen anoche para mantener el faro encendido. Bastante historias tenemos para contar en este faro. Se ríe, no sé qué historias tendrá para contar, pero se ríe. Y bueno, a veces lo que tiene que ver con el mantenimiento, el cuidado, cuando subíamos veíamos unas barandas de madera que decíamos en qué buen estado que están, ¿no? Y nos decías que son buenos materiales. Sí, la verdad que sí, que para el mantenimiento es todo porque mantenimiento preventivo, mucha pintura, mucho trabajo, porque es algo que tiene 160 años y cada vez cuesta más mantenerlo. Pero está bien construido. ¿Cuál es la repercusión el Día del Patrimonio cuando la gente sube, puede ver esta vista que hay desde aquí y conocer el lugar? La verdad que es de mucho asombro porque ya que son dos días solamente el año que abrimos y subir aquí, la posibilidad de ver Maldonado, Punta del Este, los llena de mucha alegría a la gente cuando sube. ¿Cuántas horas pueden pasar ustedes aquí arriba de repente haciendo alguna tarea de mantenimiento? Depende del trabajo, pero podemos comenzar a las 6 de la mañana, ahora en verano, y son las 11 de la mañana y estamos todavía trabajando. Antes estuviste en otros lugares, ya es hombre de faro, de isla, porque nos decías recién, estuviste en otros lugares también al cuidado. Sí, estuve en el faro de Isla de Lobos, Isla de Flores y José Ignacio. Este es ya mi cuarto faro. ¿Cuál es la diferencia aquí? Aquí lo que tiene que este faro es más los relevos, el trabajo diferente. Tú en la isla no tenés, por ejemplo, una ferretería para comprar algo, te olvidas de algo y no tenés un almacén para ir a comprarlo, trabajo diferente, son dos personas durante 14 días, acá es diferente el trabajo y son diferentes a mantenimiento, cada faro tiene su mantenimiento diferente. Bueno, y en la vida diaria estás acá, ¿no? Acá mismo en el faro. Sí, yo vivo aquí en el faro. Así que ya saben, sí, saben que está acá Alejandro que puede venir, si necesita algo, tiene algún vecino a quien pedir, no le sucedía lo mismo en la isla. No, en la isla no, la verdad que no teníamos que esperar 14 días para poder ir a comprarlo. ¿La tacita de azúcar a un vecino? No, tampoco, no, algún barco que pasara por ahí nomás. Haciendo señales, seguramente ahí recién podía, como es, solicitar ayuda o solicitar algo. Bueno, en cuanto a la seguridad, cuando sube la gente, ¿qué es lo que más se pide? Se pide el tema de los escalones, porque son escalones cortos y el descenso. Lo más peligroso es el descenso por el tipo de escalones, porque estos faros no están diseñados para el ascenso del público. O sea que cuando vayamos a descender, después les cuento mañana la intervención, a ver cómo lo fue. Sí, sí, bajar con mucha precaución y cuidado. Y acá arriba también, le digo, ¿son cuántos metros dijiste? 25 metros de altura, 44 centímetros del mar. Yo no estoy mirando hacia abajo como para estar, miro el horizonte, los barcos del puerto. Ahí, bueno, ustedes están viendo el interior del faro con las imágenes de Fernando Machado, que me alentó a subir a este lugar, yo les digo, me alentó. Antes de cerrar el móvil, se lo voy a decir, porque él ahora está adentro y no me escucha, ahí está saliendo. Él me alentó a subir a este lugar y yo estoy sufriendo, pero bueno, realmente hay que decir que es una hermosa vista. Y los desafíos son lindos también, desafíos de contar un poco la tarea que se lleva adelante aquí por parte también del personal de la Armada, de todo lo que significa, porque está bajo la órbita de ellos. Y también de poder llevarles este paisaje para la tarde en casa. Capaz que tienen alguna pregunta para hacerle, alguna que no se me haya ocurrido. Bueno, yo no quiero hacerte penar, pero estaba repasando la letra de Jorge Drexler, de 12 segundos de oscuridad, que es una letra que escribe Drexler en torno a esos 12 segundos que demora en dar vuelta el haz de luz, gira el haz de luz, dice Drexler, para que se vea en alta mar. ¿Ese faro es el de José Ignacio o el de La Paloma? A ver, lo vamos a preguntar. Me está recordando María Inés la canción de Jorge Drexler que hace referencia al faro, que dice que demora 12 segundos en dar la vuelta el haz de luz. ¿Es este o es el de José Ignacio? No, es el faro de Cabo Polonia. Son 12 segundos de oscuridad. Este faro, el destello, cada 8 segundos. Qué acertada María Inés, qué aplicada, volvió con todo de las vacaciones. El del Polonia. Ahí tenemos la explicación, la sabía. Sí, claro, sí, es un hombre que tiene experiencia y en esos lugares. Yo estaba repasando la letra mientras podía, aquí buscándola en el celular, a ver si había alguna pista. Pero recordaba que sí, que tiene que ver con esos veraneos. Ahí no sacamos la duda. Y en este caso no es con La Paloma, que es esa ciudad balnearia tan importante para la familia Drexler, Prada, sino especialmente con el faro del Polonio. Bueno, muchas gracias a ese farero. Así es. No sufras más, Virginia. Saludan desde el piso. Te dejamos salir del aire para que descanses. No sufras más, Virginia. Yo les cuento mañana a ver cómo me fue en la bajada. Tranquila. Hay que repasar la letra de Drexler. Nos vemos, gracias. Que justamente dice pie detrás de pie, despacito la bajada. Chao, chao, Virginia. Muchas gracias. Así lo haremos. Pobrecita, fue un esfuerzo. No, 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 pero pudo, ¿eh? No, profesional total. Pudo profesional total. Recostó la espaldita y dijo, ustedes estarán viendo unas imágenes que ya no podía ni ver. Ahí va. Siempre ahí. Bueno, y del faro al agua vamos a Montevideo con Maggie Correa, que está entonces con ese navegante Federico Waxman, para contarnos cómo se prepara y qué es esa mini Transat 2021. Maggie, buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Marínez, bienvenida nuevamente a la tarde en casa. Gracias, Sirena. Te extrañamos muchísimo. Y yo elegí un muy buen día, un muy buen día para venirme a navegar acá. Estamos cerquita del IOT. Hay mucho viento. Y se puso más fresco, está nuboso. Pero bueno, todo eso queda de lado porque estamos en una embarcación similar, les diré, a la que va a utilizar Federico Waxman, que va a ser el primer uruguayo en realizar esta regata mini Transat que se va a desarrollar, como decía Denise, en el año 2021. Pero, ¿qué es esta regata? ¿Saben desde dónde parte? Desde Francia y va a llegar hasta el Caribe. Yo tenía entendido que era hasta Brasil, pero recién Federico me aclaraba que en esta oportunidad va a ser hasta la zona allí del Caribe. Pero rápidamente le damos la bienvenida a la tarde en casa a este móvil ventoso, movidito en el río de la Plata, aquí frente a la playa del buceo prácticamente, o del portito del buceo, a este joven uruguayo que les decía tiene 30 años, a los 12 aproximadamente arrancó con esta idea y que bueno, va a atravesar nada más, ni nada menos que el océano, en un velero. ¿De qué viene esta regata? Federico, que además es ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Todo bien? Sí, ¿de qué vienen? Las ganas. De mí me parece que junté varias cualidades, varias cosas que me caracterizan. La náutica, que siempre me dediqué a la náutica. ¿Trabajás además en un velero? Sí, los retos, siempre me gustan los retos así, los desafíos. Y sí, trabajo en un velero allá en Barcelona, estoy ahí hace 5 años casi ya, 4 años. ¿Fuiste a trabajar de eso? ¿Fuiste a probarnos rumbo? Sí, 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 yo me recibí de ingeniero y me fui porque me llamaron para hacer temporada nomás en un velero grande. No tiene nada que ver con esto que están viendo acá. Es un velero donde las cosas en vez de ser a mano así, son por hidráulica. Entonces hay ingeniería a bordo y yo, bueno, me había recibido de ingeniero, entonces me llamaron para trabajar ahí. Y trabajé de ingeniero con ellos, con Nicolás González, que es un chico de aquí del club. Él fue el que me llevó y trabajé con ellos 3 años, 4, 3 años. Y después me pasé a capitanear un barco similar, un poco más chico, pero similar en cuanto a lo que tiene. Ahora, expliquemos también un poquito cómo se realiza esta travesía, esta regata, que lleva cuántos días, cómo es el desafío. Porque uno piensa, bueno, va a atravesar el océano, se ha hecho. Pero esto tiene un montón de particularidades que capaz que no las tenemos en cuenta o no tenemos ni idea de lo que representa. Puedes hacer una competición a todo trapo, todo el tiempo. Sin duda, eso mismo. Me decías, es como un Dakar, pero en el océano. Claramente, esa es la gran diferencia. Como el ejemplo que te daba, si se nos ocurre ir a navegar ahora, por mal que la facemos, podemos equipar este barco en poco tiempo. Y podemos salir nosotros, aunque sean inexperientes, y podemos atravesar el océano. Lo que pasa es que atravesarlo en modo tranqui, bien hacer, no es lo mismo que atravesarlo tratando de exprimir el barco al máximo y exigiendo los materiales, exigiendo tu resistencia física. Todo para que tu barco camine más que el resto. ¿Y solo aparte? Solo, sí. En definitiva, en una reata larga de esas, que son dos tramos y duran como 15, 16 días cada tramo, las diferencias entre los competidores son de media hora a una hora a veces, en 15 días. Entonces, que hayas puesto la pata en el agua y que el barco se frenó un poco, te hace la diferencia. O que no estuviste atento en cazar, cazar significa modificar algo del barco para que la velocidad sea mejor, eso te va a influir enormemente. O sea, salen, ¿qué día de 2021? Salimos en septiembre, no está exacta la fecha todavía, pero fin de septiembre de 2021 se larga, y ahí se llega a Canarias. ¿Se van haciendo paradas de alguna manera? Solamente una parada en Canarias. ¿Vos sos del Caribe? Sí, lo que pasa es que desde el norte, desde la Bretaña, para ir hasta Canarias hay que atravesar el primer golfo, luego el golfo de Vizcaya, bajar por lo que es Portugal, a la boca del Atlántico, del Mediterráneo. O sea, es bastante, la gente tiende a pensar que ir desde Francia hasta las Canarias es así, no, es casi la mitad de la regata. Y después está el cruce, que se cruza en realidad en esa época, que ya llegaste para fines de octubre, se cruza con los alicios, que viene a ser el viento predominante que va desde lo que sea Europa, todo bien pegado al Ecuador hasta el Caribe. ¿Cuántos kilómetros levanta el barco por hora o nudos? Bueno, sí, se mide en nudos, en realidad trabajamos en nudos en la náutica, pero es como el doble, 1.8 viene a ser en kilómetros por hora, un nudo es 1.8 kilómetros por hora. ¿Estamos hablando de cuándo? Entonces, ¿qué velocidad se podría llegar? Bueno, hay que entender, lo principal es que no es ir en un auto, tampoco es ir en una moto, es como ir en un monopatín, para darte una idea. Porque no es lo mismo ir a 40 kilómetros por hora en un auto, en una moto, que en un monopatín. Entonces, la sensación que se siente en el mar, cuando tú vas navegando rápido, es sentir que estás en un monopatín, y más si estás a esta altura, el franco bordo de un barco es la altura que tienen acá, y si estás a esta altura, imagínate ir a fondo. Pero vas a 16 nudos, que en el doble serían 30, 40 y 50 kilómetros por hora. Pero claro, para un terrícola, eso no se entiende como rápido, pero para un nauta es rápido. Así que, ¿pueden llegar a ser cuántos días aproximadamente? ¿Qué idea tenés vos de lo que pueda llevar? Bueno, en promedio pueden ser unos 15 días, desde Canarias al Caribe, y el tramo anterior es otros 15 días. En total son 30 días. Otro aspecto que también charlábamos, y por ejemplo, uno puede pensar, ¿no? Es una competición, se viene al máximo posible, la embarcación, voz, todo, todos los aspectos. ¿Cuándo se duerme? ¿Cómo se duerme? ¿Cuándo se come? Una pregunta, la pregunta, sí, sí. ¿No? El sueño es clave. Si sabés administrar el sueño, vas a andar mejor, porque el barco va a ir todo el tiempo cercano al 100% del rendimiento. Y si sabés cuándo el hecho de dormir no le afecta tanto el rendimiento, bueno, ahí está tu estrategia en saber cuándo dormir para que el barco no vaya más lento. Y ahí, en función del viento y en función de lo que sabés del pronóstico, en función de cómo veas que el barco va estable, va bien y lo tenés bien seteado, te dormirás seis horas que se duermen en tramos de media hora. No podés dormir más de media hora porque si te tirás a dormir más de media hora, probablemente las condiciones cambien. Y al cambiar las condiciones, ¿qué quiere decir que cambien? Quiere decir que tú navegas por las velas, ¿no? Por el viento que le pega a las velas. Y la dirección y la fuerza, la intensidad con que le llega el viento a las velas, se puede cambiar. Y si cambia, tú tienes que mover las velas. Porque al mover las velas vas a encontrar el lugar óptimo para que la vela dé su mayor rendimiento en el barco. Y eso cada media hora va a ir cambiando, entonces te vas a tener que levantar y modificar. Y un cambio pequeño puede ser esto, modificar algo así, el traveler, traerlo un poco para acá, así, y traer el traveler para acá. Nada, mover la botavara, eso. Pero un cambio grande puede ser que tengo que sacar completamente la vela de prueba, que me puede llevar en solitario, me puede llevar casi media hora de pelear con la vela, bajarla. Imagínate que una vela... Federico, que verán que es un tanto inquieto, ¿no? No ha parado de moverse desde que nos subimos al embarque. Es vital, es bueno ser inquieto y poder moverte. ¿Todo para esto? Sí, porque tenés que tener un montón de disciplina en Me Levanto y lo hago. Nos tenemos que ir despidiendo ya. Dos cosas quiero. Pero una, primero que nada, vas a necesitar el apoyo de tal vez muchas empresas uruguayas, o sponsors, para competir. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero una anécdota así de Altamar. Algo que te haya pasado. Bien. Este... Bueno... ¿Se puede contar? Sí, no. Me sale rápido una que le conté hace nada. En una entrevista que era en una regata, fue medio trágico, pero se me salió el hombro. Y claro, quedé tirado acá sin... Sí, el hombro te queda todo blando cuando no tenés efecto sobre el hombro. Entonces llamé por radio, por el handy, a que me ayuden, porque acabamos de largar y estábamos cerca. Y por suerte me lo pude poner, el brazo, como que me acosté horizontal y me entró el brazo bien. Y... Y decidí seguir la regata. Este, con antiinflamatorio me tomé... Y seguí la regata y me fue bien, tuve suerte. Realmente, creo que gracias a que... ¿Cuánto tiempo la regata? Solo 20 horas. Y estuve así tirado una... Una media hora, por ahí. Pero creo que me ayudó estratégicamente el hecho de ir atrás. A veces se crean... Este... Como diferentes regatas para los que van adelante que para los que van atrás porque tienen diferentes vientos. Y el hecho de estar atrás en ese momento me ayudó. Sí. Me ayudó a tomar una mejor decisión y llegar adelante. Bueno, Federico que me dejó la botabara acá en el medio de la cabeza. Nosotros nos vamos a despedir, Marinés. Deniz, este uruguayo de 30 años que va a participar el año que viene, en septiembre, necesita también el apoyo de todos. Así que también es una forma de conocerlo, de apoyarlo. Es el primer uruguayo que va a hacer esta regata. Así que creo que es más que importante que cuente también con el apoyo de todos. Nosotros felicitaciones y que si adelante toda esa locura, esa inquietud... No, no, además tiene un montón de positivos dentro del desafío. No es solo locura. La realidad es que se aprende mucho de uno mismo y se aprende mucho del compromiso, la disciplina que hay que tener. Muchas gracias por este recibimiento aquí, cerquita de la costa uruguaya. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos con ustedes, compañeras. Estamos como vileras náuticas, ¿no, mujeres? Exacto, exacto. Tanto se suben a un faro como se hacen a la mar. Exactamente. Estaba repasando la participación en el proyecto como mecena. Es de 18.75% de lo invertido. Participando en el proyecto como sponsor, el costo efectivo es tan solo un 45% de lo invertido. Qué imponente la vida de este muchacho, ¿no? Vive como capitán en Barcelona, la ciudad de Barcelona, en un velero Subuan 60, mientras en este momento, con aspiraciones de participar en esta mini Transat 2021, hace campaña para poder llegar con sponsors. Ha llegado al podio en las últimas tres regatas de clasificación. Tiene mucha experiencia. Tiene buena madera para esto. Buena madera y 30 días solo. Yo me imaginaba eso. Cómo hay que trabajar la cabeza también, ¿verdad? Para estar 30 días ahí. Todo depende de uno. Hay una película de Sundance, la asociación que coordina Robert Redford, de cine y guiones y filmaciones experimentales, no comerciales, que justamente trata sobre la última que él ha filmado como protagonista. La película no se oye una sola palabra y es la travesía de un hombre que en determinado momento está haciendo lo que hace este joven o quiere hacer este joven. No como regata, sino como deporte. Y una mañana amanece con un boquete en el barco que le hace un contenedor que alguna vez cayó de algún barco. Toda la película transcurre justamente en esa tarea absolutamente solitaria que tiene ese hombre para tratar de solucionar ese agujero porque si no el barco se va a pibir y él está sin posibilidades. Bellísima, si la pueden ver. Además, Robert Redford, viejito y arrugado, igual vale la pena. Siempre vale la pena. Breve la pausa. Ya venimos. Con Robert Redford. Lo que importa en verdad Son los 12 segundos de oscuridad Viví el torneo preolímpico Colombia 2020 en vivo y en directo. Este miércoles, Uruguay enfrenta a Brasil. Uruguay-Brasil Mañana a las 22.30 Uruguay-Brasil En el 10 El canal uruguayo Descubrí el nuevo fructiz Hair Food La nueva forma de alimentar tu pelo 98% de origen natural Sin siliconas y con super frutas recargadas de nutrientes que actúan en tan solo un minuto Tu pelo nutrido Suave Brillante Nuevo fructiz Hair Food Super frutas Super pelo Super voz Fructiz de Garnier Naturalmente Text, 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 text Gracias por ver el video.